Y en Costa Rica el caso Toledo también ha causado revuelo. La Superintendencia General de Entidades Financieras viene investigando al Banco de Scotiabank en ese país. El objetivo es determinar si cumplió con las normas de control antes de permitir el ingreso de millonarias sumas de dinero que provendrían de los sobornos que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa supuestamente pagaron al expresidente Alejandro Toledo.